Bueno, ya estamos en un nuevo video de... Hoy tengo ganas de jugar, voy a jugar con un compañero pobre, no está nadie conectado Y ya estamos en un nuevo video de la que se ha hecho, voy a jugar con un compañero pobre, no está nadie conectado Y ya estamos en un nuevo video de la que se ha hecho, voy a jugar con un compañero pobre Y ya estamos en un nuevo video de la que se ha hecho, voy a jugar con un compañero pobre Y ya estamos en un nuevo video de la que se ha hecho, voy a jugar con un compañero pobre Y ya estamos en un nuevo video de la que se ha hecho, voy a jugar con un compañero pobre Y ya estamos en un nuevo video de la que se ha hecho, voy a jugar con un compañero pobre ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? 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 ¿Qué era? Miren por, uuuh Vengan, vengan, vengan Y por qué tiene una? ¿Y dónde están disparando? Ahí 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 Nooo, me mataron No, ya no No, ya no No, ya no No, ya no